En arte final, aquí estamos nada más y nada menos que con tres de la plástica... De las Grandes Ligas. De las Grandes Ligas, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a ponerle de las Grandes Ligas. Son tres de la artista geométrico, que bueno que están... Yo meto a Rafael Martínez porque lo tengo dentro de mi colección. Con una obra, son obras prácticamente que nadie conoce, Rafael. Muy pocos. Muy pocos. Con Hernán Morenos, nada más y nada menos que el de Hernán. Y con nuestro gran amigo Ezerri, que vamos a tener la oportunidad ahorita de conversar también un poco sobre el proyecto de la playa. Bueno, vamos con este arte final. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué parte positiva esta hermandad, esta comunicación que hemos tenido? Yo quiero que sea Rafael Martínez que nos dé su parte visual que se lleva de RQ Galería. El arte y los artistas, pues, tenemos que manifestarnos. El arte, por ejemplo, en Venezuela, sí ha habido apoyo oficial, pues han sido los artistas, lo que hemos hecho en el curso. Y en cada ciudad, porque yo soy también un promotor de arte, y realmente, si uno es artista y si uno es del arte, pues tú quieres que haya mucha más gente que de verdad sienta en el arte y participe en el arte. Entonces, yo he sido eso en Mérida, en Apure, en Murillano, en este momento estoy patrocinando y moviéndome para una exposición de un artista pureño. Y bueno, este, es así, ¿no? Tiene que partir de nosotros. Ante cualquier situación difícil que haya en un país, pues, el arte no debe morir. El arte tiene que estar presente. Y el arte, fundamentalmente, lo hacemos los artistas. Y felizmente tenemos a la gente que es la que nos sigue, la que está con nosotros, y que para nosotros es tan importante tener esa parte de la sociedad que nos apoya y que está teniendo el trabajo así. Claro que sí. Claro que sí. Vale, fantástico eso. Y muy, muy acertado su comentario. El arte jamás debe desaparecer. Como dijo Gavino Matos en una de sus entrevistas, una obra tiene que nacer mayor de edad. ¿Para qué? Para que esa obra se presente sola, ella cuando esté, ella se defienda sola. Que no tiene que tener un artista en un lado. Eso es verdad. Entonces, esas son cosas que se van aprendiendo y yo no lo escuché en la actualidad de mí. Entonces, esas son esas cositas que se dan, uno tiene que uno va guardando y las tiene debajo de la manga y las saca en un momento propicio. Pero de verdad que me siento orgulloso de estar al lado de este paro de artistas aquí presentes. Padres de familia, nacedores de arte. Eso es, son cosas que no se desdisfrutan todo el tiempo. Bueno, qué alegría, Vale. De verdad que yo estoy también muy contento por la parte que me toca. Porque yo como artista nadie me ha entrevistado. Yo los entrevisto a ustedes. Es la entrevista. Yo entrevisto y bueno, y eso, eso me gusta. Porque, eh, eh, que es lo que dice Rafael, lo que dices tú y Becerri, que mira, eh, es una cuestión de, tenemos que, eh, eh, trabajar en conjunto, diría yo. Claro, sí, sí. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, eso es fabuloso. Como Becerri, Becerri, háblanos ahora tú, Becerri, que estás calladito. ¿Qué planes tiene para este 2017? ¿Qué viene por allí para el maestro Becerri? Para este 2017 hay muy buenos planes. Realmente hay una exposición planteada para una zona bien diferente del país que es el Bocauchire. Justamente, el Istmo de Bocauchire es una exposición que se hace al aire libre en el mar, donde participa un grupo de artistas bien importantes venezolanos. Con una intención de, como decía el maestro Rafael, promover el arte nacional de forma seria, de forma emblemática. Y de esa forma darlo a conocer, que estamos haciendo un trabajo importante de semilla fuerte en Venezuela. Este trabajo que se hace, se hace en un espacio que se ha creado también en el aire libre, en el Bocauchire. Y uno de los padres de ese espacio es Rafael, como siempre, promoviendo lo que es el trabajo de arte en Venezuela. Muchísimas gracias. Nosotros agradecemos la oportunidad que ustedes nos dieron de conocer acá, en Villa de Cura, el trabajo que ustedes han venido realizando. Esperemos que para la edición de Arte Final 2017 contemos entonces con el trabajo extraordinario de Rafael Martínez. Eso tiene que ser, bueno, desde ahorita, ya está abierta de invitación para que Arte Final 2017, bueno, ya tengamos el trabajo del maestro acá y que nos acompañen los demás artistas para que nosotros podamos, pues, seguir disfrutando de lo que es y deleitarnos en las manifestaciones artísticas. Y aquí en la clausura de Arte Final 2016, ¿qué te parece? Me da mucha nostalgia, emociones encontradas, claro, por supuesto. Primero porque es la clausura de un gran evento, ocho artistas que han expuesto sus trabajos en diferentes temáticas, diferentes temas y diferentes técnicas también. Y entre arte, entre pintura y escultura, han expuesto sus ideas, han expuesto su sentir y han quedado plasmados y inmortalizados en sus obras. Así que, bueno, en sus obras y en los programas que le hemos hecho. Y en los programas, exactamente. Pero en esta oportunidad, Rolando, tenemos a dos de estos ocho artistas que son un lujo, de verdad, es un lujo tenerlos acá. Es el cariño que les tenemos a ellos porque han demostrado que en sus trabajos que de verdad son talentosos y que con solo mirar sus obras, pues, se defienden solas, como dicen. Así que, bienvenido José Lugo y bienvenido Eugenio Martínez, especialmente a esta clausura de Arte Final 2016. Y comenzamos con usted. Nos gustaría saber cuál ha sido su impresión y cuál ha sido su punto de vista referente a los trabajos de los demás artistas que se están exponiendo acá en RQ Galería. Bueno, gracias por ver. Y bueno, mira, la exposición está muy interesante, muy bella. Hay obras interesantes en el sentido de que vemos diferentes tendencias, diferentes estilos, diferentes artistas de toda Venezuela, por decir algo. Y me parece maravilloso. Ahí, cuando llegué, lo primero que vi fue la galería. Galería interesante, pues. Y hay unas obras que, bueno, si no las pudieron ver, bueno, se las perdieron porque es maravilloso. O vean el programa. O vean el programa porque ahí las van a ver. Pueden enfocarla y pueden ver parte de ellas. ¿Qué tiempo lleva esas terminaciones, esos detalles que vemos en tus cuadros que son impresionantes, pero qué tiempo da para que acabes una obra? Miren, en el caso de mi trabajo, en el caso del tiempo que puedo trabajar en una obra, esa obra lleva mucho tiempo porque hay que precisar detalles con cada... Y trabajo con mucha transparencia. Una manera para lograr el efecto de profundidad, le vuelvo a dar para lograr el efecto. Claro que es una técnica interrealista para precisar detalles, lograr ese efecto de profundidad. Pero sí se lleva tiempo, llevo hasta meses trabajando en una obra. Y el concepto que ustedes ven en esa obra, que ustedes ven, es el concepto del micro y macro. Pequeñas cosas llevadas a gran dimensión. Entonces es una manera de... muy poético, una manera de llevar al espectador a esas profundidades, hacerse lo soñar. Es una ciencia ficción, es una biología fantástica, por decirte algo en ese caso. Ah, sí. Ese es el nombre, una biología fantástica. Yo siempre he... 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 descrito tu obra como eso, como una biología fantástica. Pero mal que tú no lo estás... Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Me lo está diciendo en estos momentos. De verdad que yo estoy súper feliz de tenerte presente. No solamente tu obra, sino que estés presente aquí, en estos espacios. Están de verdad a tu disposición, cuando tú quieras. Aquí en Villa de Cura. Bienvenido desde Montalbán para el mundo. Eugenio, Eugenio, tu obra es, te felicito, es una súper magnífica. Si aquí nos tenías a todos estos muchachos de producción en expectación. Y no solamente a ellos, sino a todos los que han venido, me han preguntado por precios y tal, pero yo sabía que ya estaban cedidas esas obras. Una se va para España. Una se va para España. Sí, se va para España. Y también a todos los que han venido a través del color, en el caso mío, a través de una pintura, a través de una escultura. Pero son esas dimensiones ocultas que están ahí. Esa vida, esa sensación de sensualidad, todo está reflejado ahí y comparto con todos ustedes. Estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bien, y otro de los artistas que nos acompaña, José Lugo, bienvenido nuevamente. Ya esta es tu casa, ya Zamora Televisión es tu amiga. Y bueno, básicamente, José, tu impresión acerca del trabajo de los demás artistas en esta exposición de Arte Final 2016 y tus planes para este año. Ya nos habías comentado en una entrevista anterior, pronto a salir. Más sin embargo, estos planes ya inmediatos que tiene José Lugo para presentar sus obras. Sí, bueno, primero que nada agradecido por la oportunidad aquí en Galería RECU por mostrar mi trabajo, pues que es importante, pienso para todo artista. Todas las obras en verdad nos envuelven, nos atrapan, mucha calidad en la muestra. Y mis planes a futuro, bueno, exposiciones individuales, irme preparando poco a poco, ¿no? Por el momento presentándome en galería, presentándome en galería, como ya te había comentado. Algunas obras que se van a exponer en Nueva York en este año, en comienzo de año, pues. Ya se las llevaron. Sí, ya, gracias a Dios, bueno, un paso muy importante en mi carrera, en mi trabajo. Y agradecido por esta oportunidad en la Galería RECU que tuvo esta iniciativa, ¿no? de invitar al colectivo de artistas a la cual formo parte y que continúe, pues, que el fin de año se vuelva a realizar este arte final, pues, con otros artistas, dándole la oportunidad a otros grandes artistas que van a presentar su trabajo, sus obras y, nada, continuar trabajando y manteniéndonos en contacto en próximas exposiciones, con todo este movimiento artístico que nos involucra. Continuando con la clausura de Arte Final 2016, en esta oportunidad nos acompañan otros dos artistas de los que han expuesto en RECU Galería durante este periodo 2016 y es un lujo y un honor tenerlos acá nuevamente, nuevamente al maestro Ramón Belisario y, por supuesto, Saúl Fernández, que nos está visitando el día de hoy. Nuevamente, bienvenidos a Villa de Cura, bienvenidos nuevamente a Zamora Televisión y a Arte Final. Ok, gracias, gracias. Cuéntenos cómo ha sido la impresión de Arte Final en sí, esta exposición, esta idea de reunir a ocho excelentes artistas de diferentes partes de Venezuela a exponer sus obras. Ok, este, bueno, de todas las gracias a Rolando Pero y a Dajil, estamos aquí a Zamora Televisión. De verdad, mira, conjugar los artistas en esta forma ha sido una maravilla, bueno, siempre estamos exponiendo por uno de otro, pero RECU, exponer en RECU yo pienso que va a ser como un emblema de aquí en adelante, va a ser un sitio emblemático porque nos da la posibilidad de ese intercambio de hermandad entre nosotros, no tanto, tanto en la parte artística, pero más entre la parte humana, porque de verdad nosotros somos amigos y hermanos del arte y bueno, y siempre estamos en las buenas y en las malas juntos y eso es importante. Esta exposición ha sido de verdad muy variada, ha tenido una gran cantidad de expresión, por lo tanto tú lo mire, ha tenido una gran afluencia en espectadores y de verdad me siento honrado. Y no porque está Kero aquí presente porque, bueno, siempre andando con Kero, de paso que te hice una excelente paella, no me acuerdo, no me acuerdo el día de tu cumpleaños. Este, de verdad que me siento bien honrado. Y te quedó muy buena. Me siento honrado de verdad estar aquí compartiendo con todo, mi hermano artista, y espero que se repita. Esta exposición ha trascendido mucho más allá, no solamente está en Venezuela, sino ha transportado las fronteras, me han dado mensajes de mucha gente por las redes sociales, me envían mensajes y felicitaciones, excelente exposición, excelente galería, donde queda, de todas partes del mundo. Y ARQ se ha internacionalizado y era lo que nosotros. Muy bien, muy bien. Y sus palabras, maestro. No podíamos despedir esta edición sin sus palabras. Bueno, aunando las palabras de este joven artista que tengo a mi lado, y gracias a ARQ, la galería más importante que ha nacido en el estado de Aragua, Villa de Cura, tierra de héroes y tierra de historia. Sí, es verdad. Y de artistas y de folclore, los poetas, los escritores, los músicos. A todos ellos, mi expresión más solidaria, así sea, contingente de artistas, de las diferentes disciplinas del arte. Bueno, estar aquí para el cierre del evento más importante de diciembre, que se bautizó hace mucho tiempo con las palabras del maestro El Sotillo, poeta, escritor. Yo quiero expresar mi gratitud y dar las gracias también a Zamora TV, ¿verdad? Así que ha sido un factor importante en estas iniciativas y con la difícil tarea que les tocó y compleja, ¿verdad? De llevar a los artistas a una impresión máxima de la visualización, que es más que todo un carácter difícil, complejo, y manejar estos medios no es fácil. Pero gracias a ello, que una juventud que está de por medio, que va a permitir que esto se proyecte a nivel universal, y voy más allá de lo terrenal, porque el universo implica Europa también, territorialmente, pero más allá de las fronteras de Europa, en lo espiritual, en lo máximo. Y bueno, reunir artistas es muy difícil, no es fácil, pero un artista como Quero nos ha tendido el lazo de amistad, el lazo de la solidaridad, el lazo del amor, pero el amor interpretado de artistas amigos. De amor, la palabra amor es muy abençoado. Amor es cariño, amor es extenso, es el mismo universo cuando planteaba el término de mis palabras. Bueno, yo creo que esto es un precedente, es la pauta para el inicio de otros eventos que vienen a continuación, que van a permitir expandir el espacio en el universo de esta gran labor que han realizado ustedes. Gracias a TV Zamora, vuelvo a reiterarlo, al artista que está conmigo, que yo... Es más joven que yo, pero yo le llevo unos añitos de experiencia. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, unos cuartos. Y nosotros le agradecemos a ustedes, por supuesto, su presencia y el haber contado con este talento, que de verdad nos ha enriquecido a todos acá en el municipio, a quienes vemos sus pinturas y quedamos impactados y embelezados por la técnica, por el concepto, por la estética, por la composición. Ahora sí, de forma oficial, cerramos esta edición de la exposición Arte Final 2016. A mi lado, como siempre, agradezco a Rolando por abrirnos las puertas de R.Cupelería y de que en esta oportunidad, en vez de moderador, ahora eres el entrevistado. Bueno. Dame tus impresiones, Rolando, de lo que ha sido Arte Final con el trabajo que hicieron los otros siete artistas, aparte de ti, que ellos expusieron sus trabajos. Y bueno, dime tu impresión, dime tus proyectos para ahorita este 2017. Bueno, mira, de verdad muy contento, muy feliz de todo lo que fue Arte Final 2016. Primero, darle las gracias a Israel Sotillo por el tan hermoso escrito que hizo acerca de cada uno de los artistas. El poeta de los artistas. que me gustaría que le preguntara acerca del por. Y bueno, muy contento con toda la... con cómo se transcurrió todo lo que fue Arte Final 2016. Agradecido muchísimo a Zamora Televisión, nuestra televisora, ¿verdad? preferida, y muy contento contigo de irle. Por supuesto. La hemos pasado fantástico, o la estamos pasando. Muy bien, sí, todavía. Y los proyectos para este año, bueno, que ya tenemos varios proyectos. Sí. Sí, un recorrido por la parte centro occidental de Venezuela, en dos, tres museos, una galería, y bueno, esos son los proyectos de inmediato. Sí, sí, por supuesto, para allá vamos. Sí, sí, sí. Y... Este... Pero no vamos a decir nada todavía, sí. Sorpresas. Sorpresas. Tienen sorpresas para Arte Final. Sorpresas para Arte Final. Bueno, muchas cosas, Raíl. Encantado. Complacido. Complacido como artista, y bueno, complacido todos nosotros por haber disfrutado de lo que ha sido el arte. De verdad, no me canso de repetir. De verdad, si queremos disfrutar de un verdadero arte, no olviden entonces visitar RQ Galería, acá en Villa del Cura. Arte Final. Por Zamora Televisión. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Bye. Adiós. Gracias por ver el video